Mi almuerzo de hoy, miércoles a la una de la tarde, estoy almorzando, pero ustedes van a almorzar conmigo. Hoy, simple y llanamente, hice arrocito con tomeiro y abocado y, ¿cuál es el plato fuerte? ¿Cuál es el plato fuerte? Adivinen, 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 adivinador, adivinen, mis amigos, adivinen, 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 adivinen. Ahorita vine de la calle, de caso de mi amiga, me pasé la mañana con ella, llegué aquí ahora y ella quería irla a llevarme a comerla a un restaurante que es de pescado, pero no quise, digo, no, no gastes dinero y entonces le dije, ven para casa, pero tampoco quiso porque dice que tenía que hacer cosas. Yo tampoco quise ir para su casa, ay, qué locura entre las amigas, ¿eh? Ay, pero es así tan lindo entre las amigas. Entonces, bueno, le dije, colorín colorado, se acabó el cuento y me fui y vine para acá y aquí estoy, pues yo tenía arroz hecho, el tomate está hecho, el aguacate está hecho y miren lo único que hice. ¡Miren lo que hice! ¡Miren lo que hice! ¡Miren lo que hice! ¡Miren lo que hice! ¡Miren! ¡Para aquí! Tengo una deuda con María Carmen, mi amiga, mi amiga María Carmen, nuestra amiga, pues ella es amiga de todos los canales. Ella es amiga de este mundo. María Carmen, una personita especial para todos nosotros. Está viajando a Canadá, ella está en Canadá, Dios la está cuidando y va a regresar pronto. ¡Marie Carmen! ¡Te tengo una deuda de las alitas! Pero, María Carmen adivina, adivinen ustedes, mis amigos. Señores, todavía no he empezado a comer, porque quiero mostrarles. Tribilín, 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 tribilín. A María Carmen le encanta que yo ponga un molito, dos molitos. Señores, dos molitos, dos molitos, pero tengo la deuda con ella de las alitas, porque a ella le encantan las alitas. Mira, María Carmen, qué lindo. Los compré chiquitos, porque esos molones dan grandes. Miren, caballero. Caballero, miren. Bueno, por aquí les tengo el plato. Miren el plato. Arrocito blanco, como les dije. Pero yo soy repetitivo. Yo soy repetitivo. Me gusta decirle todo. Mira, arrocito blanco, tomatico, aguacatico y los dos molitos. Pero después ahí no para. Miren lo que me compré. Miren. Galleta de soda. De soda. Galleta de soda, 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 soda. Galleta de soda. De soda, 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 soda. Galleta de soda. Como me gustan. Con quesito de crema, con mayonesa y con mantequilla. Pero ahora yo me como con la comida. Tres. No, cuatro. No, cuatro. Ay, señores. Señores, pero miren lo que tengo. Al pasar, al pasar por la barca, me compré esta lata de galleta. Señores, pero si les cuento que lo mío es un caso. Señores, lo mío es un caso. Se me cayó la lata. Se me cayó la lata en la misma tienda. Y no pude cambiarla porque el dueño me vio que yo la tumbé. Señores, miren. Traía una aislita, un escortel, como siempre, ya vienen tapadas con un escortel, pero no obstante a eso, como que se aboyó, se aboyó, miren. Se aboyó, se aboyó, se aboyó como manso, manso, mi amigo, manso, te quiero. La lata se aboyó como manso. Mira, entonces ahora, señores, no quieren arreglarse, pero tengo que cerrarla. Ustedes saben bien claro que hay que cerrarla. Porque si uno la deja abierta, la galleta se pone malita. Se me cayó la lata, señores. Ay, señores, yo soy un caso. Soy un caso. Soy un caso. Soy un caso, señores. Ponte bien, vieja, que hay que estarte adorando la píldora. Hay que adorarle la píldora. Ya. Señor, todavía no he empezado a almorzar. A la hora voy a almorzar. A mí no me importa. Primero les hablo a ustedes y después como y les brindo a ustedes. Pero ahí no basta. Miren lo que compré. Pero allí mismo me empiné el pomo porque es mío y tenía sed. Y entonces yo cogí el pomo este. Miren lo que compré, señores. El apple de Granberry. Se llama apple Granberry. Es el team balance. Miren. Señores, esto es buenísimo. Para los riñones. Pero yo no tengo problema en los riñones, gracias a Dios. Pero allí las muchachas del señor me dijeron. Cambia la lata si quieres. Digo, no. Porque fue a mí que se me cayó. Como a mí se me cayó, yo no puedo poner una lata para atrás. Ponla, ponla. Nosotros la ponemos para atrás, tranquila. Porque ellos me conocen. Yo voy a pie ahí a comprar cosas. Señores. Pero miren. En el mismo momento, señores. Me empiné. Cae un calor en la calle. Ya llegué y me bañé. Pero no me lavé la cabeza. Me bañé nada más. Señores. En el mismo momento. Me empiné. Miren. Gloc, 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 gloc. amigo, sin parar y había unos señores mirando y miraron y se asombraron y yo cuando terminé que respiré ay que rico el gaznate lo tenía seco las cuerdas vocales, creo que todo por ahí para adentro lo que se comunica estaba seco, estaba seco y me lo tomé señores, mira todo lo que me tomé y llegué, me bañé lo volví a poner en el frío, mire toquen ahí toquen ahí que está friecita, friecita y entonces, ahora voy a tomarme otro pero no con glu, 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 glu no, glu, glu no porque ya no estoy seca, ya estoy mojada porque me bañé y entonces, no voy a hacer glu, glu pero si voy a tomar esto, vieron sirve para los riñones, dice la muchacha no mi vida, es para tomarla, que tengo ganas de tomar eso, mi amiga me dio un poquito en su casa y entonces me dijo que era buenísima rica y es verdad mirenla aquí no te voy a hacer glu, glu ahora no, eso fue allí aquí no señores, ya vamos a comer ya me voy ya me voy los quiero los adoro y los bendigo a todos mis amigos señores, ya me bañé me hice mi me puse mi atuendo tengo millones de atuendo y me voy a comprar más esta semana me voy a comprar más atuendo más atuendo más atuendo quiero entuentarme señores, miren me pinté mis cejas me acicalé mis cutis me me eché mi querido señores, estoy bonita yo misma me celebro como no tengo abuelita las abuelitas son las que se pasan el día que linda mi nieta que linda mi nieta porque así soy yo con las mías ay que linda mi princesa pero son lindas todas las niñas son lindas bendiciones a todas las nietas del mundo y los nietos y a todos mis suscriptores si tienen nietas las bendigo a todas las nietecitas y nietecitos esos son nuestros simientes nuestra herencia nuestra herencia se dice aunque no tengamos herencia para darle yo no tengo herencia para nadie no tengo herencia pero si tengo una herencia grande una herencia grande que a ellas le va a encantar el amor esa es la herencia más grande que pueda recibir un hijo un nieto un amigo un suscriptor esa herencia la pueden recibir sentirla así el amor y las bendiciones que yo les doy bueno ya tengo el pollo frío ay esta se me puso duro a ver que te pasa que te pasa papi ay que rico riquera 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 bueno les brindo les voy a dar un poquito de arroz un poquito de aguacate un pedacito de tomate todo yo se lo doy ustedes me dicen que rico quiero con la pizza querían pizza señores estoy tan feliz les agradezco tanto a ustedes que quisieran conocerlos a todos ay yo quisiera coger un avión y parar de puerto en puerto y de país en país y conocerlo a todos ustedes a todos que me dicen cosas lindas y que quieren pizza y que quieren refresco y que quieren todos los míos lo quieren porque yo les brindo de corazón entonces ellos dicen si es vivencia me brinda de corazón vamos a comer verdad mis amores miren ya probé todo arroz aguacate tomate ah espérate probé un muslito nada más me faltó el otro espérense parece un chicharrón de puerto un chicharrón ya me iba y no me quiero ir ya me iba y no me quiero ir ya me iba y no me quiero ir probé la galletica ya probé a mi quimado ya lo probé mi quimado es este está ahí los abrazo a todos así como abrazar quiero bendiciones hasta la próxima después hay más después hay más después hay más por ustedes